rebuscando rebuscando a don Luisito como aguja en un pajar lo encontramos acá y resulta que sigue don Luisito cargado y dice que no ha podido vender pero el asunto me dicen de que sale con esta carga y mire como ya la quebradura que le digo ya hoy si se venció todavía más don Luisito como estamos don Luisito que pasa que no ha querido ir al taller don Luisito para para que metamos el troco que está pasando si hombre no pero es que mire lo cité desde el domingo y no llegó bueno lo cité eso cuando fue que nos vimos nos vimos el viernes y le dije que el domingo íbamos a a lavarlo para que el lunes entrara al taller no llegó lo busqué el martes lo encontré y tampoco llegó el miércoles que le dije que llegara fui al taller pasé por el taller no dice que no ha llegado ay mire ahorita voy a cruzarme lo encuentro y don Luisito aquí está aquí está don Luisito tomando cafecito ah mire tomando don Luisito así así se le hace más difícil andar con ese carretón sabe que a esta carreta no la vamos a poner así para que la empuje la vamos a poner dos brazos dos barras para que la jale para que la haga jaladita es mejor todavía una moto de segunda verdad y ya tiene la licencia para conducir la moto porque necesita licencia para conducir la moto falta necesita una licencia y no tiene que ser de piloto de avión pues don Luisito mire cuanto antes esto urge que lo metamos al taller ya le dije que la vamos a arreglar qué está pasando necesito que no quiere porque se me está haciendo el rogado no necesito es que usted no quiere dejar esos 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 cachivaches va no me diga de que desde el martes no ha podido vender esto esta es otra carga que anda usted bonito no no este es bueno pues si yo sé pues me está diciendo que no la ha podido vender es otra carga que anda usted yo pienso ir ante el muchacho a ver qué tal bueno yo nunca le he vendido a él pero no usted venda eso porque necesitamos mandar el taller o si no déjela por aquí esa cuestión para que hay que llevarlo el taller si hombre y sólo de descartar va correcto correcto si métalo en sacos y déjelo ahí y a una vez que esté bueno viene lo recoge y se lo lleva porque ahorita así se le dificulta andar así está bien macaneado porque ahora tiene que jalarla tiene que a la jaladita por allá va de aquel lado tiene que no puede empujarla porque así como ya mire se venció ahí reventó esa parte don licito pero es que si la verdad que usted le pone peso a esto aquel día cuántas libras andaba aquel día dijo como 200 libras y las calles y esas piedras los choques porque es si están feas calles piedras y baches y todo la verdad que es difícil no voy a ir de mucha acción vista cerquita don licito creo que ahora vamos a poner dos llantas a este troco las dos de la moto ahí así y dos barras para que la jales así que así se jalan estos otros y es mejor todavía ahí jaladito lo yo lo va a andar bueno vamos a ver con el amigo ahí de la a ver si que dice él no que le dejamos las tres o no no porque un motillo que camina a no con una moto sí y aunque en un carrito mejor todavía y el carro pues el carrito verde que dice usted no ya éste la más poner así dos barras don licito para que lo jale mejor y un así me han dicho los amigos y un tope otro me dice que le deje la llanta loca atrás bueno vamos a ver cómo cómo se hace para que lo importante es que usted tenga su troco para y cuando meta y no le metas tantas cosas que lo dañen porque usted cuando le mete una cosa usted la mete a fuerza yo he visto otra cosa también que hay que ponerla aquí me están contando que la pusieron cerca de la otra muy cerca de la otra sí pero ya una vez si le ponemos dos barras pues van en medio más bien las llantas del troco van en medio si le ponemos los dos barras para que usted la jale en vez de empujarla usted la va a jalar no me dice que así está mal es la carreta para que la ande así el troco está malo para que lo ande hacia ahorita pues le hay que meter al taller desde el domingo lo estoy esperando pero usted no ha querido oír entonces necesito hay que hay que meterlo al taller porque así más bien más lo anda dañando o sea más si anda dañando usted de repente el troco pues no lo se suelda ahí pero el asunto es que usted imagínese venía bañadito dice ayer va de puro sudor mismamente y un muchacho que me ayudó solo fue de ir a la vueltecita ajá ya a bueno entre el cafecito necesito ahí se acercó ese como se llama ese es coyote va el coyote lo quiere dejar sin café jajajaja el coyote ya lo deja sin café no necesito no se agache porque ya anda coyote así paradito tómeselo el coyote lo ama mire el gran coyote y niño que hizo niño niño al otro día le dimos un banquete semana le dimos un banquete al niño hasta dejó los güines puro güines hasta los dejó bueno entonces aquí está aquí está donde citó donde citó que anda al 100 va con su troco pero ahorita ahorita así como anda un licito la verdad que hace mucho esfuerzo porque ya se venció le hemos dicho que lo llevemos al taller pero él no ha dispuesto tiempo para eso sino de que don luisito él quiere seguir dándole mecha hasta que se le embanque de seguro bueno y así como usted de troco le ponemos dos barras y que lo jale don luisito nomás jaladito pero queremos poner las llantas de moto mejor primero con las dos barras don luisito lo jala solo se le pone un uno para embancarse cuando se detiene y ya eso es lo que así me han dicho los amigos que hagamos bueno así es que ahí la vamos a dejar don luisito está tomando cafecito don luisito entonces mándale un saludo a todos sus amigos pues un cordial saludo para los amigos ya de los estados de virginia mándale un saludo a los hermanos gámez a los hermanos gámez sí los hermanos gámez dígale dónde viven ellos allá viven en la unión americana mándale un saludito un saludo para los hermanitos gámez dígale los hermanitos gámez sí mándale un saludo al águila de guatemala el águila de guatemala salúdelo sí mándale un saludo al zorrito sureño al zorrito diga al zorrito sureño a los esposos mario maría diga a don mario maría salud salúdelo eh paisano yo le quería decir una cosa y con la moto de mujer que tal será jajaja debe estar pensando en moto hombre usted no va a andar en moto ahí no mira que con moto usted lo que le va a meter es un carro mejor no va va a chocar hombre va a chocar mire que ni triciclo se le hace porque también pero sería ella no está bueno para andar pero pero y con triciclo no necesito cuando va a empujar usted una carga así con un triciclo no le empuja hombre no va cuando pedaleando no le empuja no le empuja don necesito es mentira ahora usted le mete carga a eso ahora con cuatro llantas si va es bueno ponerle otra no siquiera otra va ahora va a poner así para que lo jale mejor con dos barras dos barras porque es que cuatro llantas necesita otro sistema ahí de dirección si porque cuatro llantas queda tieso solo busca para una sola dirección entonces ya tendría alillo usted para dirigirlo la llanta loca es lo que le hace que le permite maniobrarlo en la dirección que usted quiere ir cuatro llantas ya no puede maniobrarlo por es que lleva una llanta loca y dos llantas en este caso ya se necesitan dos barras para que usted lo jale lo jale dos barritas largas ahí para que usted lo jale de dios entonces así se también se jalan esos trocos bueno lejitos lo dejamos ahí entonces con su cafecito de la mañana y la negrito chinandegana contigo quiero bailar hoy no quiere bailar don necesito con la negrita chinandegana y mire que es temprano y se siente cansado así que todos los días antes donde esto no anda con es un dolor de cuerpo terrible antes este viejito es de admirar antes todos los días levanta a chambiar andar con ese troco no es cosa fácil bueno es que yo pensaba hacerlo sabe cómo como un troco que hizo que hizo chepito que le puso dos lazos dos lazos y el troco un poquito más largo a los lazos y los lazos son para dirigir la llanta de adelante con timón con timón pero así como está ahí está bueno con dos brazos vamos a poner para que lo jale usted lo tira y como así como lo hace el caballito como lo hace es la fuerza y la llanta atrapa dos llantas en medio ahí las dos llantas de moto ahí van a que se lo hagan así o bueno o probamos con las tres llantas y y la dejamos la llanta loca en la parte del empuje ya vamos a ver ahí donde citó así que vamos a tener ideas ahí con el maestro constructor cuando cuando lo llevemos correcto correcto ya vamos a tener las ideas y vamos a determinar cómo va a ser pero necesito que se troco donde citó ya entre al taller y hoy pues que podemos meterlo hoy mire ve yo ahorita temprano voy a ir allí entre muchas veces mire ese hay que llevarlo al taller lávelo y lo va a llevar lo lleva al taller allá donde lo sacamos yo ahí voy a llegar si no estoy yo porque como nos damos teléfono nos podemos comunicar entonces entonces usted ahí lo deja lo mete y donde el amigo le dice aquí vengo a dejar el troco y voy a llegar para determinar ahí que lo que le vamos a hacer de acuerdo si no se llega a la casa entonces entonces no se llega a la casa ya ya lo dejen la casa para que llegue en la mañana ahora que ya cuando ya tenga el taller si no va al taller me lo lleve lo haya la casa y allá tempranito para que haya salgamos para el taller verdad para que hagamos más coordinados todavía de acuerdo ok donde citó vaya pues negrita yo levantando me voy a ahorita viene levantándose ha dormido bastante entonces vaya pues donde está bien y mire y dejándolo afuera de troco afuera bueno ok donde citó entonces volvemos más al ratico el gordito 504 mientras tanto dios bendiga honduras y dios nos bendiga a todos y a todas en todas partes solo en la risa